En máxima alerta a los municipios de Saravena, Arauquita y Arauca por el derrame de crudo en una quebrada que desemboca en el río Arauca, producto de un atentado terrorista contra el holoducto Cañolimón Coveñas. Nuevamente la guerrilla volvió a atentar contra el holoducto Cañolimón Coveñas en el departamento de Arauca. Esta vez el atentado se registró en la vereda de Bojabá, en Saravena, Arauca. Según las primeras informaciones, varios hombres armados llegaron hasta el kilómetro 098 donde se realizaban unos trabajos y obligaron a un operario de maquinaria a abrir un hueco para luego ubicar los artefactos explosivos y así dinamitar el tubo. La explosión del holoducto Cañolimón Coveñas causó derrame de crudo que cayó a Caño Negro que desemboca en el río Arauca donde se activó un plan de contingencia para evitar el contagio del crudo en las bocatomas de Saravena, Arauquita y Arauca capital. Según el reporte de los campesinos, varias quebradas resultaron afectadas por el derrame de crudo cerca al lugar donde se presentó el atentado terrorista. Las autoridades del departamento de Arauca se indicaron de este nuevo atentado terrorista contra la infraestructura petrolera al Ejército de Liberación Nacional ELN que delinque en esta región del país. La empresa Ecopetrol, mediante un comunicado de prensa, también dio a conocer que se registraron dos atentados más contra el holoducto Cañolimón Coveñas en la vereda Las Acacias, en el municipio de Arauquita.